Buenos días muchachos, jóvenes maestros, estudiantes, unos no tan jóvenes, pero aquí estamos. Les damos la bienvenida a este seminario internacional de diseño ambiental, porque ahorita estamos de festejo. No sé si sepan, pero el posgrado cumple 40 años, se inició por allá en el 83, y ahorita estamos en el marco de los 40 años del posgrado. Ha habido distintas actividades y van a seguir, y una de ellas es esta conferencia magistral. Y la conferencia se titula Iluminación en la Arquitectura, y tenemos el gran honor y gusto de que la conferencia sea impartida por el doctor Víctor Fuentes. Víctor Fuentes es un referente, así a nivel nacional es, y yo creo que también algo de internacional, en los aspectos bioclimáticos. Sí, sí, sí es. Entonces, él ha publicado varios libros, ha coordinado varios libros, tiene publicaciones nacionales, internacionales. Voy a leerles el currículo oficial, y luego ahorita les platico el no oficial. Menciona que estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su licenciatura convención honorífica en el 81. Del 82 al 84 fue profesor de la UNAM ENEP ACATLAN. Después, en el 84, hasta la fecha, es profesor investigador titular del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En el año de 1993, realizó estudios de posgrado a nivel de especialización en diseño ambiental en el área de arquitectura biotimática en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Obtuve el diploma de especialidad en 97, también convención honorífica. Posteriormente realizó estudios de maestría en diseño en la línea de arquitectura bioclimática en la UAM, obtuvo su título, y posteriormente realizó estudios de doctorado, doctorado en diseño, y obtuvo su grado en junio de 2009. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ya por un buen tiempo, y ya en el currículum, digamos, platicado, pues Víctor, como les mencioné al principio, es un referente nacional en aspecto de arquitectura bioclimática. La UAM tiene un laboratorio bioclimático, sí, sí, muy, muy acá, sí, y siempre parándonos un poquito el cuello junto con los de Colima, los de la UAM y nosotros, de alguna manera es el grupo que en México trabaja los aspectos de arquitectura bioclimática un poquito más a fondo. Más a fondo quiere decir como analizar, cuantificar, cuestionar, además de la parte de integrarlo al proceso de diseño. Entonces, Víctor tiene experiencia en el campo profesional, tiene experiencia relevante en la docencia. Hemos estado en contacto ahorita por los medios digitales, hemos trabajado en algunos proyectos de forma conjunta, pero él físicamente tenía veintitantos años, veinticinco años que no venía aquí a nuestra querida UABC. Entonces, nos da mucho gusto que haya aceptado, que se haya dado un tiempo ahí en su apretada agenda. Y bueno, aprenderemos, entenderemos y estableceremos contacto aquí con él, con el doctor Víctor Fuentes. Bienvenido, Víctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Ramón. Se nota que somos amigos, por eso habla bien de mí. Bueno, pues vamos a, bueno, primero pues muchas gracias por invitarnos a la universidad, por invitarnos, ¿no?, a dar esta plática. La plática es iluminación natural en la arquitectura. Entonces, vamos a ver unas cosas generales de lo que es la energía y por qué es importante utilizar la iluminación natural. Y posteriormente, pues ya vamos a hacer unos, a ver unos ejemplos, ¿no?, de cómo se ocupa la iluminación natural en la arquitectura. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Bueno, ya me voy a olvidar un ilegal. Pimámonos también a la… Gracias. Muy bien. Bueno, aquí tenemos esta gráfica de cómo han aumentado la temperatura a nivel global. Como ustedes saben, estamos ante un cambio climático y este cambio climático nos está afectando de muchas maneras. De manera general, promedio en todo el mundo, la temperatura en 2022 aumentó 0.89 grados centígrados. A partir de la base que se toma de 1880. La siguiente, por favor. Aquí vemos. Pero aquí no cambió. Perdón que tenemos algunos problemitas técnicos. Gracias. 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 Sí, sí, se pueden pasar. Sí, se pueden pasar. Rápido. Ok. Ok. Bueno, en esta otra gráfica vemos la separación de lo que es la temperatura en el mar y la temperatura en la tierra. Entonces, no se calientan igual, ¿no? En lo que es la superficie de la tierra, pues ha aumentado 1.29 grados centígrados. bueno, ese calentamiento pues se ve en todos lados esta es la temperatura media en la Ciudad de México desde 1990 hasta el 2020 desde el 1900 al 2020 entonces vemos pues como la temperatura en la Ciudad de México ha aumentado 3 grados centígrados o sea, vean que a nivel planetario ha aumentado 1.29 y en la Ciudad de México 3 de acuerdo con el Acuerdo del París se estableció que la temperatura del planeta hay que tratar de limitarla a 1.5 pero en México ya andamos en 3 en la Ciudad de México en Guadalajara pues ha aumentado de acuerdo a la línea de tendencia 2 grados centígrados la temperatura de 1990 al 2020 2 grados centígrados aquí en Mexicali con los datos que yo tengo pues el comportamiento está medio raro pero son los datos que obtuve del servicio meteorológico y entonces trabajé con esos entonces con esa línea de tendencia tenemos 2 grados centígrados de aumento de calentamiento global aquí en Mexicali y eso pues está trayendo varios problemas tenemos que ya conocemos tenemos más ciclones tenemos inundaciones tenemos maremotos tenemos incendios muchos incendios y todos estos problemas se van presentando de manera diferenciada en todo el planeta aquí vemos algunos ejemplos por ejemplo en el New York Times cazando el agua una cruz sequía que afecta a México y olas de calor en Europa entonces vemos como el cambio climático si está teniendo efectos negativos en todo el planeta aquí vemos que el panel intergubernamental para el cambio climático pues ha hecho varios escenarios de qué podría pasar si se calienta un 1.5 si se calienta 2 grados o 3 grados o 4 grados la tierra entonces tenemos todos estos escenarios que se han hecho y con estos escenarios pues nosotros tenemos varios caminos que podemos seguir tenemos varias alternativas como ven ustedes el primero ya se perdió la línea punteada ya se nos fue después tenemos pues esta opción que estamos en esta encrucijada y nosotros podemos irnos hacia arriba o podemos irnos hacia abajo entonces si tomáramos el camino correcto que sería el verde la línea verde pues tendríamos precisamente pues esta recuperación de la tierra tendríamos con una buena administración de los ecosistemas teníamos con un conocimiento diverso con inclusión y con equidad y justicia sería el punto verde y entonces podríamos llegar a un desarrollo sustentable a sistemas de transición transformación mitigación y adaptación del medio ambiente pero si elegimos el camino de abajo pues entonces pues vamos a llegar a un desarrollo que no es sustentable y vamos a llegar a riesgos emisiones y mala adaptación del planeta entonces bueno pues hacia donde nos vamos ese es el problema bueno con el acuerdo de Glasgow en 2021 pues aquí vemos un termómetro de cómo está el planeta ahí dice nosotros estamos aquí ahorita estamos en 1.20 de calentamiento global el acuerdo de París nos dice que debíamos llegar a esa línea negra que dice 1.5 sería nuestro límite pero aquí tenemos los escenarios las proyecciones que se han hecho y el escenario más optimista pues ya estamos en 1.8 o sea ya el 1.5 ya es difícil y eso si llegamos a este escenario que este escenario sería si implementamos en todo el mundo los objetivos de net cero energía y todos los objetivos a largo plazo y las contribuciones nacionales es el optimista pero vean en los otros escenarios pues podemos llegar hasta 2.7 grados centígrados e incluso hasta 3.4 centígrados de calentamiento o sea esto va a depender de las acciones que nosotros tomemos la siguiente bueno les puedo decir que que el escenario es pesimista más bien que optimista es el pesimista porque no todos los gobiernos están actuando de manera integrada de manera consciente con los objetivos de desarrollo ni con los objetivos de net cero energía entonces hay documentos que muestran precisamente como están actuando los gobiernos la ONU está haciendo evaluaciones constantemente de como están actuando los gobiernos y como se están desempeñando en bajar las emisiones de CO2 y desafortunadamente pues no no se está haciendo entonces nos vamos a ir al escenario no tan optimista que veíamos ahí estos son los objetivos de desarrollo y dentro de estos objetivos de desarrollo el panel intergubernamental para el cambio climático nos dice qué acciones podemos hacer dentro de los edificios acciones de mitigación que pueden hacer los edificios gracias gracias ok entonces las acciones de mitigación que podemos hacer nosotros con los edificios para tratar de lograr los objetivos de desarrollo sustentable y entonces vean ustedes que prácticamente los edificios pueden intervenir prácticamente en todos los objetivos de desarrollo en este que no se puede participar pues es en el manejo del agua perdón en la vida acuática en el manejo del agua sí este es el agua esta es la vida acuática pero vean que prácticamente en todos los objetivos de desarrollo podemos intervenir como arquitectos entonces ante el cambio climático pues nosotros qué vamos a hacer nosotros qué podemos hacer como arquitectos como diseñadores nosotros tenemos que enfrentar pues esa ese problema que tiene el mundo actualmente y como profesionistas pues tratar de dar una respuesta en la medida de en lo que podamos aquí vemos también pues sería el potencial de las de las contribuciones de reducción de net cero energía este y serían los edificios los edificios que pueden hacer y vean que si podemos reducir si podemos reducir las emisiones de CO2 a partir de las edificaciones por ejemplo evitar o sea tratar de bajar la demanda de energía sería el primer punto tratar de bajar la demanda de energía de los edificios utilizar iluminación eficiente ¿verdad? equipos y electrodomésticos eficientes para que se baje el consumo de energía después tenemos aquí pues edificios de alto desempeño de energía y también este producción en sitio de energías renovables después tratar de atacarlos a los edificios existentes porque ya la mayoría de los edificios son existentes bueno ¿qué podemos hacer con esos edificios? y tratar bueno ellos aquí lo mencionan tratar de usar este producto de madera que sean productos renovables entonces aquí tenemos varios escenarios varios escenarios históricos y el que nos este es una gráfica de emisiones de CO2 y el mejor escenario pues sería el escenario de cero energía de net cero energía en las edificaciones hay que tratar de que nuestros edificios no consuman energía y después en el caso de las de la energía tenemos este otro escenario que es precisamente reducir la demanda el escenario de reducir la demanda de energía entonces pues vean que tenemos este triángulo en donde la base es reducir la demanda de energía de los edificios ese es nuestro objetivo que los edificios no consuman energía y como lo podemos hacer pues a través de la arquitectura bioclimática y sistemas pasivos después el siguiente paso sería hacer un uso eficiente de la energía y utilizar sistemas activos y energías renovables y el tercer punto sería generar nuestra propia energía pero la base la que tiene mayor beneficio es precisamente el diseño la arquitectura bioclimática porque la arquitectura bioclimática es diseño aprender a diseñar con el clima y también hacer arquitectura bioclimática pues tiene menores costos cuando ya empezamos a generar energía propia pues los costos aumentan la siguiente entonces acuérdense reducir la demanda de energía a través de arquitectura bioclimática eso es lo principal tenemos que tratar de tener una energía cero entonces diseñar con el objetivo de lograr edificaciones con cero uso de la energía externa reducir la demanda y hacer un uso eficiente y generar energía propia con eso pues vamos a a bajar las emisiones de CO2 entonces cero emisiones de CO2 diseñar con el objetivo de cero emisiones de CO2 a la atmósfera hacer un diseño sustentable pensar en las en el ciclo de vida de los materiales en la producción urbana y local de alimentos y tratar de llegar a net cero uso de agua a través de la captación de agua potable de agua de lluvia perdón y haciéndola potable bueno aquí vemos los edificios en el 2020 las edificaciones consumieron el 36% de toda la energía producida a nivel mundial y las construcciones los edificios generaron el 37% de las emisiones de CO2 entonces vean como si tenemos esa responsabilidad como arquitectos aquí vemos este 36% de consumo de energía y aquí vemos en que se está consumiendo la energía principalmente para el calentamiento y enfriamiento de los espacios a nivel mundial y tenemos este rubro que es la iluminación la iluminación anda a nivel mundial el consumo de energía por iluminación más o menos entre un 4 y 5% de la energía total la siguiente bueno a nivel global aquí vemos como a nivel residencial la energía residencial está disminuyendo sin embargo la energía que se destina a servicios y comercios usos no residenciales pues está aumentando aquí hubo un bajón por lo de la pandemia del COVID pero vemos que ya otra vez está aumentando entonces residencialmente si estamos trabajando un poco más ahora esta es la tecnología LED entonces vean como también la tecnología LED pues está aumentando el porcentaje aquí vemos pues la eficacia de distintas tecnologías con respecto a este net cero energía y vemos como la tecnología LED pues es la que está subiendo mucho ¿no? con respecto a esta a esta meta de net cero energía pues conviene utilizar energía LED aquí vemos las incandescentes las halógenas las fluorescentes compactas y las fluorescentes lineales ahora esto es en México este es el balance de energía del 2022 en México y vemos como utilizamos la energía a nivel residencial comercial y pública bueno en el sector residencial vean que el 30% se utiliza la energía eléctrica pero también casi el 30% leña y gas licuado o sea en México todavía se utiliza mucha leña mucha leña entonces vean casi en tres partes ¿no? electricidad leña y gas en tres partes la siguiente por favor ahora esa energía pues se utiliza principalmente en los meses calurosos ¿no? que vemos aquí julio-agosto junio-julio-agosto es cuando se utiliza más energía en México precisamente por problemas de enfriamiento la siguiente y también vemos aquí a nivel horario si vemos estas gráficas pues también cuando se usa más energía pues más o menos a lo largo de la comida después la gente se va otra vez a trabajar y en la noche cuando regresa del trabajo otra vez se tiene ese pico de energía aquí en México pues tenemos esta distribución aquí tenemos lo que es la energía eléctrica y la térmica ¿no? esto sería para calefacción y cocción calentamiento calentamiento de agua cocción y aquí tenemos la eléctrica bueno entonces aquí tenemos para iluminación entonces para iluminación en México estamos consumiendo el 8% en promedio la siguiente ahora esa energía pues se utiliza de manera diferente a nivel urbano o a nivel rural como vemos aquí a nivel rural pues lo principal pues va a ser cocción ¿no? y en cambio en las zonas urbanas pues entonces se destina más a calentamiento y enfriamiento la siguiente por favor y en este caso pues también vemos la región norte el centro del país y la región sur y vemos también como en el país la energía se utiliza distinto ¿no? en el sur se utiliza mucho más energía para cocción y en el norte se utiliza pues más energía para este enfriamiento ¿no? y refrigeración bueno y aquí vemos en esta tabla pues qué tipo de iluminación se usa principalmente en México el 72% es este fluorescente compacta ¿no? los LEDs pues apenas llegan al 12% todavía le ganan los incandescentes a los LEDs aquí en México la siguiente y bueno también esa distribución de incandescentes florescentes y LED pues se utiliza de manera distinta en todos los estados gracias bueno entonces el objetivo que tenemos aquí es reducir la demanda de energía y entonces ¿cómo podemos reducir esa demanda de energía? lo importante nosotros lo que podemos intervenir es en la demanda de la energía no en el consumo de la energía son dos cosas distintas demanda y consumo son cosas distintas ¿sí? yo puedo hacer un edificio eficiente con iluminación natural y no demanda energía porque se puede ver con la luz natural el consumo ya no depende de mí el consumo es a lo mejor el usuario deja prendidas las luces todo el día y aumentó el consumo ¿verdad? pero el edificio no demandaba esa energía entonces es la diferencia entre demanda y consumo ¿ok? bueno entonces vamos a ver que a lo largo de la historia siempre se ha utilizado la iluminación natural entonces vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza la iluminación natural imagínense cuando no había electricidad pues que utilizaban utilizaban velas y antorchas ¿no? pero trataban de utilizar al máximo la iluminación natural vamos a ver este ejemplo rápido de Karnak vamos a pasar este ejemplo de Karnak aquí tenemos no importa vemos que es una serie de columnatas y el centro pues se elevan estas columnas y entonces se puede tener iluminación lateral en el centro ¿no? a través de esta simplemente elevación a través de este sistema que después se conoció como sistema basilical el centro elevarlo y vean ustedes aquí están las columnas y tenían estas velocidades de piedra por donde iluminaban de manera natural entonces tenían también algunas aberturas en las esquinas y entonces podían iluminar todo el espacio a través de este sistema aquí vemos los laterales estas pequeñas aberturas que iluminaban las esquinas del edificio y pues además trabajaban con geometría solar ¿no? vean aquí en el solsticio de invierno pues como el sol sale exactamente por el eje del edificio bueno vamos a ver este otro ejemplo de la alhambra ya posterior ¿no? este es el plano de la alhambra vean ustedes estas estas imágenes y traten de ver la sombra como no es una sombra muy fuerte muy oscura la siguiente si ustedes ven no es una sombra muy muy oscura sino un poco tenue entonces ellos iban tamizando de lo que es la iluminación exterior después el pórtico con una iluminación intermedia y después ya el interior de los espacios ¿no? entonces esto lo iban haciendo porque vean estas celosías que tienen arriba de los arcos y tienen esos pequeños huecos entonces se deja pasar iluminación a través de esa celosía la siguiente vean vean el trabajo de estas celosías ¿no? y entonces eso hace que la luz se tamice y en el pórtico hay un poco menor iluminación entonces uno va pasando gradualmente de mucha iluminación al pórtico menor iluminación y al interior del espacio la siguiente ahora vean como utilizan todas estas texturas para reflejar la luz vean las celosías y vean la luz como se está reflejando en los materiales y en esas texturas la siguiente vean las celosías y vean el reflejo de la luz vean esta es una cúpula y vean también el manejo de la luz y como se refleja en la textura de la bóveda la siguiente vean como la luz se está reflejando aquí arriba esta es una fotografía desde abajo y como se está viendo pues toda la cúpula totalmente iluminada por estas ventanas y esto se convierte en un plafón reflector de luz bueno estos son los baños y vean en los baños pusieron estos estos pequeños pues agujeros en forma de estrella y vean los efectos de luz que da en la cúpula en la bóveda se tienen estos pequeños agujeritos bueno vean también en este mirador pues como se empieza a reflejar la luz en todas estas texturas vean vean como se refleja la luz el uso de celosías también que nos dan transición de espacios semi-iluminados con espacios un poco más oscuros ok entonces vean el manejo de las ventanas con celosías desde luego ahí lo manejan principalmente por protección visual ¿verdad? para que no se vieran principalmente en estas culturas no se pueden ver a las mujeres entonces se ponían las celosías para que desde la calle no pudieran ver a las mujeres bueno vamos a ver este otro ejemplo está la capilla del MIT de Arinen vean esta planta pues es una capilla muy sencilla con un puente y un espejo de agua la siguiente bueno hay un domo en la parte de arriba la siguiente y vean de este domo que está en la parte de arriba pues como ilumina este altar y luego con este móvil parece que la luz va descendiendo vean el efecto de luz que logró con este domo y con estos móviles son laminitas de metal entonces vean el efecto que se logra de como está bajando la luz la siguiente ahora en el exterior pues tiene este espejo de agua y vean aquí la fachada remetida la siguiente entonces aquí se alcanza a ver el espejo de agua y ese espejo de agua lo utiliza como reflector como espejo entonces la luz va a pegar aquí en el agua y va a reflejar aquí en el muro la siguiente vean aquí como está el muro iluminado vean entonces Eros Arinen logró pues un baño de luz con iluminación natural ahorita muy fácil metemos una tira de led si ya iluminamos el muro pero vean en esta fecha en esta época que no había tiras de led pues como con luz natural logró hacer ese efecto de bañar el muro de luz bueno vamos a ver este otro ejemplo es una iglesia vean este que en la azotea tenemos algunos domos no el siguiente es una iglesia muy sencillita de de bloc de bloc de cemento no pero vean el interior como están estos domos complementándose con lámparas son lámparas muy sencillas muy austeras ahora vean también otro detalle ustedes el domo lo puso en medio de la trabe si eso me lo presentan mis alumnos lo repruebo como un domo en medio de la trabe pero pero ven como se ve se ve increíble no y tenemos pues esas lamparitas de papel y estas lamparitas de papel ahí colgando abajo de los domos y nos dan toda la iluminación la siguiente la siguiente bueno pues vean el manejo de iluminación en una iglesia muy austera con tabique de bloc lamparitas de papel y el diseño es lo que cuenta la siguiente vean aquí los domos las lamparitas en medio de la trabe la siguiente bueno vamos a regresar a Egipto y vamos a ver la biblioteca de Alejandría la nueva biblioteca de Alejandría entonces vean como este cilindro y vean todos estos dispositivos de iluminación que pusieron aquí estas aberturas de cilindro aquí tenemos un corte de todas las salas de lectura y todo esto pues iluminando toda la sala vean esta es la techumbre y vean como son cuadrados son cuadrados que se dividieron en triángulos entonces se pusieron ventanas aquí y aquí vean la estructura son estos cuadrados y aquí se pusieron las ventanas y estas ventanas tienen protección solar con estos vidrios translúcidos y vean la vean la iluminación o sea la biblioteca funciona totalmente con iluminación natural ¿sí? y así vean aquí está toda la techumbre con estas ventanas de los triángulos que están iluminando todo el interior aquí se alcanzan a ver estas ventanas no sé si vieron en la techumbre que las ventanas tenían unas ventanitas como alargaditas chiquitas esas son con vidrio de color entonces por eso se ven estos destellos verdes verdes y azules la siguiente se alcanzan a ver bueno esto es el exterior aquí se alcanzan a ver esas ventanitas chiquitas que son las que meten el color aquí tenemos un planetario y desde luego pues orientada la biblioteca para que la fachada ciega pues no reciba la radiación y la inclinación nada más para iluminación así y así es como se ve iluminada de noche bueno vamos a ver rápido este ejemplo de Renzo Piano es un museo entonces esta es la fachada del museo no importa entonces aquí vemos que son elementos prefabricados y estos elementos prefabricados tienen domos aquí se ve como está entrando la luz natural por esos pequeños domos la siguiente aquí se ven estos domos en estas traves prefabricadas y estos domos ahora lo importante es ver como baja la luz natural a todas las salas y vamos a ver como está por arriba esos domos vean la azotea todos estos domos son los que están iluminando las salas pero estos domos tienen estos capuchones para proteger del sol entonces que no entre la luz directa a las salas de exposición sino nada más la luz natural aquí tenemos el diseño vean el domo y el capuchón de protección solar y luego pues este detalle de diseño que se me hace fantástico de cómo el primer domo sale de la fachada la siguiente vean viene la fachada sube y se convierte en el primer capuchón de los domos entonces vean el diseño de iluminación vean cómo sale de la fachada la protección solar y todo 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 el techo está lleno de domos y entonces tenemos una excelente iluminación natural la siguiente bueno aquí tenemos que hizo una maqueta para evaluar y también se aventó una maqueta uno a uno pero bueno eso solo Renzo Piano puede hacer maquetas uno a uno bueno vamos a ver este otro ejemplo que es muy muy bueno que es un tanatorio es una agencia funeraria en España entonces tenemos aquí la capilla tenemos salas de descanso y aquí tenemos pues las salas de velación y estos cuadrados son patios son patios de iluminación entonces están iluminadas las salas de velación y las salas de descanso la siguiente vean todo el complejo está enterrado entonces aquí se tienen las salas de velación la siguiente vean es un estanque un estanque de agua y estos son los patios que dan a las salas de velación y vean estos domos que son los de la capilla la siguiente vean estos domos que dan a la capilla pues son esculturas ¿no? los domos a mí si me dicen este pon un domo pues voy a la tlapalería y compro mi domito ¿no? de 60 por 60 pero aquí vean pues esos domos como los convirtió en esculturas la siguiente vean vean realmente estos domos de iluminación pero diseñados como escultura y aquí esta es la capilla y estos domos son los que veíamos ¿no? hay unos que están cenitales y otros que dan al muro aquí están en la capilla vista desde el otro lado y la iluminación de los domos aquí vemos el detalle de domos como hay uno que va cenital y los otros que iluminan de manera lateral a través de los muros estas son las salas de descanso vamos a decir las salas de descanso antes de entrar a las salas de velación y la siguiente también tenemos aquí iluminación a través de los patios estas ventanas y este gran ventanal la siguiente este es el ventanal y como el edificio está enterrado pues entonces tenemos este talud de pasto que es lo que van a estar viendo las personas que están en la sala de descanso y esto es en invierno pues está todo nevado pero vean que la sala de descanso pues se ve hacia el jardín no se ve la calle ni nada hay mucha privacidad la siguiente y bueno ya para terminar pues terminamos con alguien de casa entonces vamos a ver la de barragán esta es la casa barragán aquí tenemos las plantas aquí tenemos el estudio tenemos la sala comedor arriba tenemos la recámara etcétera aquí vemos las fachadas y cortes bueno vean este es el acceso se llega a este vestíbulo que nos conecta a la escalera que sube a recámaras y vean como puso aquí este cuadro dorado que lo único que hace es reflejar la luz o sea puso un reflector de luz y entonces se mete una luz dorada al vestíbulo la siguiente vean la reflexión de la luz en el cuadro es una iluminación dorada este es el estudio vean se tiene este gran ventanal que ilumina de manera natural todo el estudio y vean como Barragán utiliza estas esferas de cristal y esta las utiliza también como para dar puntos de luz vean los puntitos de luz que se reflejan en las esferas y vean la iluminación de la mesa de trabajo vean también esta esfera también como se está utilizando como un elemento de punto de luz para que se refleje la luz este es el comedor la sala con esta gran ventana que da hacia el patio y todo con iluminación el uso de cuatro postigos en las ventanas para controlar el nivel de iluminación y de sol que se requiere entonces se puede abrir o cerrar cada uno de los postigos de manera independiente aquí vemos esta otra ventana nada más con tres postigos también para manejo de iluminación aquí otra vez el manejo de los postigos de ventana la última muy bien pues entonces aquí vimos varios ejemplos del uso de la iluminación en la arquitectura es muy importante porque si usamos la iluminación pues vamos a disminuir la demanda de energía eléctrica para iluminar de manera artificial entonces las edificaciones nada más deben usar la electricidad cuando en el día cuando está muy nublado cuando las condiciones no lo permiten pues funcionar de manera complementaria y en la noche pero principalmente en el día las edificaciones no tendrían por qué utilizar energía eléctrica si tenemos la luz natural que es gratuita pues para qué prendemos las lámparas la cosa es nada más saber diseñar la iluminación bueno no sé si tienen alguna pregunta gracias gracias Víctor muchachos ¿tienen alguna pregunta? comentario observación algo para el maestro Víctor a ver ¿qué ejemplo les gustó más la biblioteca de Alejandría? la biblioteca de Alejandría muy bien ¿por qué les gustó más la biblioteca de Alejandría? ¿qué les gustó de esa biblioteca? a ver ¿quién dijo que les gustó la biblioteca de Alejandría? ¿por qué te gustó más ese ejemplo? un cilindro inclinado ¿no? ok me gustó y la iluminación en el interior de la biblioteca era totalmente uniforme ¿no? parejita perfecta ok muy bien ¿alguien más le gustó algún otro ejemplo que no fuera la biblioteca? claro ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? hay algo que tenemos que tomar en cuenta como arquitectos o como diseñadores muy bien cuando tienes la iluminación natural tienes que tener un buscado un equipo con la cuestión de la transversión térmica eso es complicado es que como de repente puede no sé creo que mientras platicamos con el libro se tiene que hacer incluso calmos porque las mismas cargas cuando hay una ganancia de calor sobre todo en el departamento del barrimático pero ¿alguna estrategia que está recubriente que no pueden utilizar en esos casos? si si es muy buena pregunta porque las ventanas siempre son el punto más débil de transferencia de calor porque son muy delgaditas por ahí se transfiere el calor muy rápido ya sea hacia adentro o hacia afuera entonces las ventanas tienen dos tipos de ganancia la ganancia directa cuando el sol pega directo sobre la ventana atraviesa el vidrio y entra el sol esa ganancia directa se puede controlar con diseño de dispositivos de control solar ahí no hay ningún problema ¿no? si sabemos diseñar dispositivos de control solar ya limitamos la ganancia directa por las ventanas pero nos queda la ganancia indirecta la ganancia por conducción ¿verdad? no por radiación sino por conducción de cualquier forma aunque el vidrio esté sombreado pues va a haber una transferencia por conducción de calor a través del material ¿sí? bueno ahí siempre tenemos que hacer un análisis climático para ver cuáles son las condiciones del lugar ¿no? y entonces pues poner vidrios en la actualidad ya tenemos la tecnología de vidrios de cristales ha avanzado mucho y tenemos vidrios con capas low-E de baja emisión tenemos vidrios dobles y tenemos vidrios de control solar que precisamente limitan mucho la ganancia hay que tener cuidado porque también esos vidrios también disminuyen la transmisión de luz entonces limitan la transmisión de calor pero también limitan la transmisión de luz entonces como bien mencionadas hay que hacer cálculos cálculos lumínicos y cálculos térmicos para ver cuál es el mejor balance ¿no? sí pero sí es muy buena observación entonces las ventanas hay que diseñarlas para tener mucha iluminación pero controlar el paso de calor entonces las ventanas son el punto más importante de una construcción porque las ventanas tienen varias funciones ¿no? la función de iluminación de ventilación de asoleamiento de control de ruido de muchas funciones de vista hacia el exterior ¿no? entonces son elementos las ventanas que tengo que diseñar muy bien y poner mucha atención en ellas porque cumplen varias funciones entonces tenemos que cuidar mucho eso Víctor ¿existe la teoría sobre el solo diseño una ventana al sur o al oeste no debe existir pero de repente solamente tenemos la fachada oeste para diseñar eso debe ser el sistema sí bueno también protección solar en ventanas hacia el oeste hacia el este que el sol sabemos que va a venir rasante y va a entrar casi perpendicular a la ventana pues tengo que controlarla dependiendo del clima pero normalmente tengo que controlarla ahora al sur es muy fácil meter un control solar porque un volado me controla el sur no hay ningún problema ¿no? hacia el sur y suroeste al sureste y suroeste pues a lo mejor los partesoles me ayudan hacia el oeste y este francos es más complicado ahí ya tengo que utilizar este celosías o pantallas de plano pantallas en frente de la ventana o dobles fachadas con una pantalla que me limite el asoleamiento del oeste pero si si se puede de cualquier forma si se puede con unas pantallas si se puede muy bien no sé si pues no sé por qué pero creo que venían otros unos ejemplos creo que venían unos ejemplos de unas iglesias de Tepozotlán pero bueno ya no importa no importa no importa en donde si teníamos ese control pero bueno básicamente control solar quiero tratar de evitar las ventanas al poniente desde luego pero si no se puede pues entonces meter pantallas o meterse los cías en frente de la ventana muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿qué otro ejemplo les gustó? ¿o no les gustó ninguno? ¿no? a ver sí me gusta mucho el tipo de el sol que es un trabajo que es una de las ventanas que él habla porque él hace él tiene el control de el control de él puede dejar de mostrar la luz direta puede hacer la luz direta puede ver lo que él quiera ver puede no dejar ver un producto que no lo vea ilumina las distintas bases de el cuarto o más un poco y algo es importante que a veces la disculpida a la hora de estar tratando y trabajando en el contexto de cuidado la luz aquí se puede tener la 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 Entonces, creo que esa es la idea y la intención que debemos estar trabajando. A veces, escucho a los alumnos que dicen que tienen miedo a lo mejor. No, es detrás algo. Sí. Entonces, puedo hacer un proyecto que iba a tener antes que queríamos sacar y que se dedica a la ejecución, y ese ha sido uno de los aspectos más grandes que he tenido para la ejecución, ventana, porque yo me ponía la ventana y él hablaba de gracia de calor y yo hablaba de habitabilidad. Entonces, y también el concepto de equilibrio de una y otra. Sí. Sí, sí, es muy importante el diseño de las ventanas. Y Barragán las utiliza de manera excelente, ¿no? Por ejemplo, ahí en las casas de Barragán, ustedes vieron que los postigos de madera están hacia el interior. Es para controlar la luz, porque el calor, si le pega el sol a la ventana, pues ya entró la ganancia, ¿no? Entonces, también hay que saber si voy a poner esas contraventanas interiores o las voy a poner exteriores, dependiendo de la orientación, dependiendo en dónde esté el caso, ¿no? Dónde se ubique ese caso, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar. Y yo coincido, la habitabilidad es muy importante. Siempre nos gusta ver las ventanas. Entonces, por controlar el sol, puedo cerrar mucho la ventana, ¿verdad? Pero entonces voy a perder vista si hago una ventana muy pequeña y entonces no voy a tener esa visión hacia el exterior, ¿no? Y si es muy grande, pues a lo mejor tengo mucha ganancia. Entonces, tengo que equilibrar precisamente el tamaño de las ventanas, ¿no? Este, por ejemplo, las tablas de Mahoney nos dan recomendaciones de porcentajes, ¿no? Y nos dicen, bueno, para este clima, pues más o menos necesito ventanas pequeñas del 20%, ¿no? De acuerdo al clima. Ahora hay que ver cómo diseño ese porcentaje de acristalamiento de la fachada, pues cómo lo voy a manejar, ¿no? En otros casos, puedo tener un 50% de acristalamiento en las fachadas. Bueno, cómo lo voy a manejar y cómo voy a controlar tanto la luz como el asoleamiento, ¿no? Y las ganancias, las ganancias de calor. Entonces, sí, es cosa de hacer cálculos, ¿no? Ahora tenemos ya muchas herramientas que nos permiten hacer cálculos rápidos. O sea, no piensen que puedes hacer muchos números así como aquí lo hace Aníbal, ¿no? Que es experto en cálculos térmicos. No, pero ahorita hay muchas herramientas, programas de computadora que nos permiten hacer cálculos más rápidos, tanto de iluminación, que podemos tener resultados inmediatos de cómo va a ser la iluminación de un local, ¿verdad? Y también cálculos térmicos, pues bueno, ahorita hay programas que nos permiten hacer esos cálculos, que nos permiten tomar decisiones de diseño. Lo importante para nosotros es tener elementos para tomar decisiones acertadas de diseño. Entonces, si utilizamos todas esas herramientas, las vamos a diseñar mejor. ¿Sí? No sé. ¿Logramos que recomiendas para el diseño? ¿De iluminación? De iluminación hay uno muy, muy sencillito para iluminación natural, que lo vamos a ver en el curso, que es una página de Andrew Marsh. Entonces, ahí tiene un programita de iluminación que nos da la iluminación del local fácil. Y después vamos a utilizar otro que es Dialux. Dialux, ese ya es más preciso, ¿no? Que sí, Dialux te hace cálculo de iluminación natural y de iluminación artificial. Y son gratuitos. Entonces, se pueden usar fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Perdón, no te escuché bien. ¿Alguna otra pregunta o no se puede usar la iluminación natural? No, no sé si exactamente son mis ejemplos, pero sí, desde luego. O sea, en México se puede utilizar la iluminación natural. Y desde luego que sí, desde luego que sí. Esos domos que vimos en el tanatorio, fácilmente se pueden poner. No hay ningún problema. Nada más hay que diseñar bien la orientación. A lo mejor necesitan doble acristalamiento. A lo mejor necesitan ventilación interior. O sea, no sé. Pero, desde luego, en México se puede utilizar la iluminación natural. Cualquiera de los ejemplos. Pues, es parte de los retos, ¿no? Yo creo que el estar en Mexicali con estas condiciones climáticas muy particulares que tenemos. Alto potencial de radiación. Niveles altos de iluminación. Bueno, pues, le da sabor. Le da sabor ahí a la hora que está uno diseñando. Para que nuestro diseño tenga... Es como... Es un compromiso. Y si vieron todo lo que presentó el doctor Víctor, ¿no? A veces pensamos que nuestro proyecto, pues, aquí queda, ¿no? Pero tiene un impacto a nivel, pues, del contexto inmediato, la ciudad, el planeta. Entonces, creo que como arquitectos tenemos todavía más compromiso, aparte de lo estético. O sea, es obvio, digamos, que un arquitecto va a hacer una obra, digamos, estética. Pero la tiene que hacer eficiente, la tiene que hacer habitable. Entonces, y no somos genios. Pero simplemente entendiendo lo que el medio tiene. Y entendiendo por si el sol sale por un lado y sale por otro, algo que puede sonar obvio, ¿no? Pero si entiende uno esa relación y cómo enfrentarme o cómo adaptarme a esa situación, pues, en mi diseño lo puede hacer. Ok. Bueno, pues, damos por terminada la conferencia. Te agradecemos inmensamente tu tiempo, tus conocimientos. El doctor Víctor va a impartir un curso desde hoy en la tarde, mañana y la mañana del sábado. Ah, ok. Nomás hay tres lugares. Sí, si alguno está interesado para entender esa parte del manejo de la iluminación, entender algunas herramientas y cómo lo pueden integrar ustedes a los diseños. Bueno, el que el maestro, el que el doctor Víctor está aquí, pues, todo implica gestión. Entonces, le agradecemos a la coordinación de posgrado, a la doctora Cristina, para que se haya dado este, este, esta acción, esta acción, este evento, al director, al doctor Feinberg. Y que podamos hacer este tipo de acciones ahorita en el marco del 40 aniversario del posgrado y que ustedes, pues, la puedan aprovechar y vean qué, qué se está haciendo en distintas partes del, del mundo y del país. Bueno, pues, muchas gracias. Te agradecemos, Víctor, enormemente. Bueno, muchachos. Muchas gracias por su presencia, su participación y a los que pueden estar en el curso, ahí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.